Una sonrisa, una flor, una escalera, un camión Todo nos recuerda que también hay amor Viva el amor, viva el amor Por la mañana, por la noche, en la lluvia o bajo el sol Todo nos recuerda que también hay amor Calor y luz, cariño y paz se entrega para los demás No solo hay que ver las cosas malas de aquí Tu culpa es no disfrutar y no tener con quien hablar Si un día das tu corazón, amor, hallarás Viva el amor, viva el amor Por la mañana, por la noche, en la lluvia o bajo el sol Todo nos recuerda que también hay amor Todos dirán que loco estoy porque yo canto sin cesar Canciones que me hablan de la felicidad Felicidad, felicidad, existe aún felicidad En este mundo que todo lo hace al revés Viva el amor, viva el amor La mañana, por la noche, en la lluvia o bajo el sol Todo nos recuerda que también hay amor La mañana, por la noche, en la lluvia o bajo el sol